Y para muchos fanáticos, Diego Armando Maradona Franco fue más que el futbolista más grande de la historia. Algunos incluso lo veían como un dios y otros como el propio diablo. Fue presentador de televisión, polémico activista político y una figura mediática rodeada de escándalos. Jorge Miramontes nos cuenta más de este ídolo deportivo en vivo desde Los Ángeles. Jorge. Jorge Miramontes nos cuenta más de este ídolo deportivo en vivo desde Los Ángeles. Parecían uno solo. Eran los tiempos en el Napoli donde se vio al mejor Diego de todos los tiempos. Pero todo comenzó mucho antes cuando este niño de Villafiorito, un humilde barrio del Gran Buenos Aires, ya demostraba su talento y contaba cuál era su sueño. Mi primer sueño es jugar en el mundial y el segundo es salir campeón. Maradona jugó cuatro mundiales, pero el que lo encontró en su máximo apogeo fue el de México. Y precisamente el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca, Maradona marcaría dos goles a Inglaterra que lo definieron como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Por un lado, el primer gol que él autodenominó la mano de Dios para justificar la trampa que había realizado y que en parte resumía la picardía de tener que rebuscárselas en la vida. Y el segundo, el que consideran como el mejor gol de un mundial cuando burló a medio equipo inglés y en el que quedaba plasmado todo su talento. Pero sin duda el momento más triste en la carrera de Diego Maradona. También se lo dio un mundial. En Estados Unidos, el 25 de junio de 1994, Maradona era llevado por una enfermera en Boston a realizarse el antidoping, el cual daría positivo y que él recordaría como el día que me cortaron las piernas. Lo quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Maradona deja el fútbol en la Argentina, despidiéndose en la cancha de Boca, el club de sus amores, ante un estadio repleto y con jugadores de todo el planeta. Ahí reconoció culpas con un emotivo discurso. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se me ha hecho. Maradona también fue estrella de la televisión. El 15 de agosto del 2005, debutaba con La Noche del 10 y nada menos con un invitado de lujo, el Rey Pelé. Una entrevista que también terminó con ambos jugando a la pelota. Durante el mismo ciclo, que rompió récords de audiencia en cada domingo, entrevistó a su gran ídolo de niño, Roberto Mario Gómez Bolaños, el inolvidable Chespirito. Después de varios traspié con la salud, Diego Armando resaltó como director técnico de los Dorados de Sinaloa de la segunda división en las temporadas 2018 y 2019, donde subo a punto de ascender al equipo a primera división. El último cargo como técnico lo desempeñó en Argentina, al frente de gimnasia y esgrima de La Plata, donde hace unas semanas se retiraba del partido justo cuando cumplía 60 años. Y para que tengamos una idea clara de lo que era capaz de conseguir Diego Armando Maradona, logró que el automotriz Ferrari le vendiera un Ferrari de color negro, cuando en aquellos tiempos solamente eran color rojo. Fue tanto el éxito que hoy en día los Ferraris se venden de diferentes colores. Aquí en este restaurante, el 10 brilla, firmado, autografiado originalmente por Diego Maradona, cuando fue técnico allá en la Copa Mundial de Sudáfrica. Este reporte en vivo desde Los Ángeles, California. Regreso contigo. Gracias, Jorge. Sin duda un gran legado, no solo en el ámbito deportivo.